Hola amigos, hoy quería hablarles de un artículo que fue publicado en la revista del Smithsonian y que habla sobre la domesticación del pollo. Los científicos han debatido sobre el origen de los pollos domésticos durante décadas. El sudeste de Asia, la India y el norte de China son lugares de origen propuestos con la primera aparición del pollo hace 4.000 a 10.500 años. Ahora los investigadores lograron identificar con una mayor precisión los orígenes de los pollos domesticados en dos estudios. El primero fue publicado este mes en los procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias y encontró que la domesticación del pollo comenzó en los campos de arroz plantados por agricultores en el sudeste asiático hace 3.500 años. Poco tiempo después las aves fueron trasladadas hacia el oeste donde fueron tratadas como animales exóticos y culturalmente venerados y no como fuente de alimento. El segundo estudio fue publicado en la revista Antigüedad y encontró que las aves domesticadas llegaron a Europa Mediterránea hace 2.800 años y luego aparecieron en África entre 1.100 y 800 años atrás. En el año 2020 un estudio había confirmado que el antepasado del pollo moderno es la subespecie de ave de la selva Galus galus spedicus. Los hallazgos del estudio moderno son más específicos y mostraron que luego de que los humanos plantaran el arroz dentro del rango geográfico donde vive Galus galus, que es un ave tropical de la familia de los faizanes, estos animales pueden haber aparecido y ser domesticados por el hombre. Ya el biólogo inglés Charles Darwin había propuesto por primera vez que los pollos pueden haber descendido de aves rojas de la jungla debido a sus apariencias similares. Los investigadores han buscado restos de pollos en todos los lugares arqueológicos, en todos los registros de huesos de pollo, en más de 600 lugares en todo el mundo. Los primeros restos de pollo provienen de Ban Nondbat, en el centro de Tailandia, un sitio de cultivo de arroz que se sabe que está habitado desde el Neolítico. Los primeros restos de pollo provienen de entre 1650 a 1250 años antes de Cristo, durante la edad de bronce. En lugar de inundarse como arrozales, estos campos estaban empapados por las lluvias estacionales y atraían a las aves salvajes hambrientas. Los investigadores señalan que esto condujo a la domesticación del pollo hace unos 3.500 años. Los expertos también encontraron una correlación entre la propagación del cultivo de arroz seco, mijo y otros granos con la propagación de rastros de huesos de pollo en Asia, Medio Oriente y África. Esto creó un entorno más abierto, menos cubierto de árboles, que en realidad es un entorno donde prosperan las aves rojas de la jungla y se podrían haber alimentado de los desechos de las sociedades humanas. En el segundo estudio al que fue publicado en la revista Antigüedad, la datación por Radio Carbono encontró que 23 huesos de pollo de 16 sitios de Eurasia y África eran miles de años más jóvenes de lo que se pensaba. Estos huesos habían sido fechados incorrectamente en función de la profundidad del sedimento en el que se encontraron, porque con el tiempo se habían asentado en capas inferiores de sedimentos y se encontraron con otros elementos fabricados por humanos anteriores. Los restos de pollo encontrados en un sitio etrusco datan de 2.800 años y esto puede ser cuando los pollos ingresaron por primera vez a Europa. Los arqueólogos han encontrado personas enterradas con los restos de pollo, en lugar de descartarlos como restos, lo que deja claro una relación doméstica. Debido a que las aves fueron enterradas con humanos, esto sugiere que tenían un significado cultural o social y que eran criaturas sagradas, en lugar de una fuente de alimento, lo que significa que el deseo por la carne no impulsó la domesticación del pollo. Bueno, quiero contarles sobre el animal salvaje que da origen a nuestro pollo doméstico. Galus galus es una especie gregaria que vive en pequeños grupos jerárquicos de entre 16 y 40 ejemplares que se desplazan por la selva. Son aves de hábitos diurnos y terrestres que limitan su vuelo para alcanzar los árboles cuando llega el ocaso para dormir y escapan del ataque inminente de los depredadores. En cualquier caso, sus vuelos son de muy corta distancia. Los miembros del grupo se comunican mediante 30 tipos de cacareos diferentes. Son llamadas de alarma que tienen distinta estructura si es que avistan a depredadores aéreos o terrestres. Esto ayuda a los demás miembros del grupo a reaccionar. Son omnívoros que se alimentan de insectos, lombrices, semillas, brotes de plantas y frutos, incluidos los cultivos como los frutos de palmeras aceiteras. Pasan más de la mitad del día buscando el alimento. Suelen picotear por el suelo y escarbar en busca de lombrices e insectos. Tienen una muy buena percepción auditiva y visual en un contorno entre 4 centímetros y 50 metros. Además, estas aves están dotadas con un gran sentido del tacto en sus patas. Suelen tomar baños de arena y polvo para limpiar su plumaje y evitar a los parásitos. Suelen criar solamente dos veces al año. Las nidadas tienen de 6 a 12 huevos. La gallina incuba los huevos de 19 a 20 días en un agujero somero recubierto de hierba que utiliza como nido. Sus polluelos son muy precoces, siguen a la madre al poco tiempo de nacer. El gallo protege y alerta al grupo de la presencia de depredadores, como por ejemplo aves rapaces. En cuanto escuchan la alarma, los polluelos se ocultan en la maleza. Sin embargo, solamente uno de cada cuatro consigue superar el año de vida. Una vez superada esta edad crítica, gallos y gallinas pueden alcanzar los 15 años de edad. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre la domesticación de este animal que nos acompaña hoy en día en nuestra sociedad como alimento en general. Si les gustó la información nos volvemos a encontrar muy prontito.